Que ya tienen la canción Gracias, gracias Aquí un saludo para todos mis amistades Que vayan a acompañarme también esta noche Es de La Higuera Visto acá Un saludo aquí para la pareja, la canción para la pareja aquí en el social Gracias Una rosa Pintada de azul Es un motivo Una simple estreñita de mar Es un motivo Escribir Un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puedo esperarte un consuelo De la fantasía Unos ojos Bañados de luz Solo un motivo Unos labios Queriendo besar Solo un motivo Y me quedo Mirándote a ti Encontrándote tanto motivo Yo confío Que mi motivo Que mi motivo Mejor Eres tú Unos ojos Bañados de luz Encontrándote tanto motivo Solo un motivo Y me quedo Mirándote a ti Encontrándote tantos motivos Yo concluyo Yo concluyo Que mi motivo Que mi motivo Mejor Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Gracias 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 Gracias